Tintos y de López Obrador, Hermanos de la Espuma, la carrera directo para el aeropuerto de tu corazón. 6.26 minutos de la mañana, un poquito de actualidad deportiva antes de seguir continuando con lo que es nuestra agenda diaria de Hermanos de la Espuma, Mundial de Fútbol Femenino. Sí. Acabo de revisar. Acabo de dar la gran noticia. Sí, nosotros, bueno, de familia, sangre y mucha vida en España, estamos felices por eso. Total, vamos a poner Sevilla, su gente, y das el resultado. Sevilla tiene un color especial, Sevilla teniendo su duende, eso es lo que dice. Claro. El duende. El duende. Es como la magia, ¿no? Como la... Sí, tienes encanto. Tener duendes, tener encanto. Tener, es que más que tumbado, tener duendes es más que tumbado. Tumbado lo puede tener todo el mundo duende. Duendes algo más. Aquí dicen, tiene ángel. No, 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 no. Los del río, los de Bacarena. Sí, no, es uno de... Exacto, sí, los del río. Sí, son los del río. Esa canción la cantan los del río, pero uno de los compositores es el hermano chiquito de los morancos. Es, 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 es Servando Primera. ¿Quién? Escúchale. Sería increíble. Servando, pero... Sería, no, 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 es uno de los morancos. Ahí está. Sevilla. Bueno, semifinales del Mundial de Fútbol Femenino. Obviamente estaba difícil verlo, porque eran las 4 de la mañana de acá. Claro. España contra Suecia. Dos trabuquitos. Fallamos ahí como españoles. ¿Con qué? Como españoles fallamos. Tenemos que pararnos a las 4 de la mañana, Rodrigo. Oye, pero fue un día largo. Sí, sí, sube, sube, eso. ¡Olé! ¡Olé! Que te pese, ole a Choricillo. Vamos, el primer gol lo hizo Salva Parayuelo, al 81. Vino una sueca, Rebeca Blomqvist, al 88. Y después en el 89, Olga Carmona. Esto fue infarto. Esto fue en el último. Súbele. ¡Golores especial! Seguilla sigue teniendo su duende. Me sigue oliendo azar. Sí, mucha naranja y mucho azar. Qué bueno que son los olores de los roscones de Reyes. Bueno, hay muchos postres, pero en particular ese. Ok, 2-1. Con esto se clasifica. ¿Cuándo es la otra semifinal? Mañana. Mañana es Australia. Es Inglaterra. Que Australia, además, es anfitriona. Contra Inglaterra. A veces es a las 6 de la mañana. Eso lo podemos poner aquí, así en la tele del ladito. Exacto, lo ponemos. Y ahí vamos a sacar quién va a ser el que va a jugar por el tercero y cuarto con Suecia y el que va a jugar en la final contra España. ¿España ha quedado campeona del mundo? Femenino. Sí, podemos buscar los campeones femeninos. De hecho, los voy a buscar yo rapidito. Dale, gracias. La lista de campeones femeninos y si tienes algo que agregar a la noticia. Claro que sí. Bueno, no, no ha sido campeón, no dice Raymond por acá. Pero, campeonas. Pero, ¿qué te digo? El partido del tercer lugar va a ser el sábado a las 4 de la mañana. La final es súper guachable, súper veible, es súper divisable y disfrutable. Que va a ser España, yo tiro aquí la apuesta a Inglaterra, digo yo. ¿Aquí a la campeona? No, España-Inglaterra va a ser la campeona. O sea, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con el actual. Nueve mundiales. Me parece poquísimo. Sí, claro. Pero bueno, en el 91 comienza, pues la sede fue China. Fíjense la sede. Para que vean como el mundo o la geografía del fútbol masculino no tiene nada que ver con el fútbol femenino. No, son otro mundo. Las sedes han sido China, Suecia, Estados Unidos, China, Alemania, Canadá, Francia y Australia, Nueva Zelanda. Ok. Fíjate, ni China ha sido del mundial masculino, ni Canadá, que sí va a ser pronto, pero no ha sido todavía. Y no va a ser Canadá sola. Exacto. Ni Australia y Nueva Zelanda. Y Francia, 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 así claro, en el 98 fue Francia. Sí. Exacto, sí, sí. Pero te pregunto, esas son las sedes. Ajá, esas son las sedes. Ahora voy con los campeonatos. Exacto. Estados Unidos, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Alemania, Japón, Estados Unidos, Estados Unidos. O sea, que de nueve van un, dos, tres, cuatro de Estados Unidos, dos de Alemania, uno de Japón y uno de Noruega. O sea, esto está muy inclinado hacia los Estados Unidos que ya están fuera del... O sea, quien sea que gane, va a ser primera vez que ganas un mundial. Exactamente. Entonces, o España o, por el otro lado, Inglaterra o Australia va a ser esa. O Suecia. No dejes a las suecas por fuera. Ope, y a las suecas no pueden ser campeonas. Ah, no, claro, ¿verdad? Claro, ya perdieron hoy. Suecas, jaja, bye, bye. Poderigo. Chao, son las seis de la mañana estoy dormido. ¿Tú qué pensaste? No me bañé, Manuel, no estoy despierto. ¿Qué tú ves? ¿Te quedan como para un repechaje? No, no, yo estoy aquí en un salto loco. Y fíjate que yo decía que es como otro universo, pero la verdad pasa también un poco lo que pasa en el mundo del fútbol masculino. Y es que, aunque son otros equipos, otros países diferentes a los del fútbol masculino, sí son como los mismos. Porque revisamos los subcampeones y que adivinen quiénes están. Noruega, Alemania, China, Suecia, Brasil, Estados Unidos, Japón, Países Bajos. O sea, están los mismos que están del lado de los campeones. O sea, que no es un grupo amplio tampoco el que está como que rondando la posibilidad de ganar. En el tercer lugar, Suecia, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Me explico? No había aparecido Brasil, ¿verdad? Yo sé, oye, me suena raro. Brasil, lo mejor que ha logrado fue un subcampeonato en el 2007, cuando se jugó el campeonato mundial en China. Ok, 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 ok. Me explico. Son años impares. Igual Brasil. Los mundiales. Brasil, selección masculina, tiene ya... Uno le suena como una gran potencia, que lo es, pero a uno le suena así como, claro, porque ellos están ahí siempre metidos en la pelea. Y cuando te pones a ver que su último mundial fue hace, ¿cuántos? Veintipico de años. Claro, pero es que hace falta como el súper brasilero futbolista que todavía no... O sea, ¿qué pasa? Neymar logró cosas increíbles y es un súper jugador. Sí, pero también tiene esa... ¿cómo se llama esto? Ese título como que un jugador que tenía para ser el jugador de era. Exacto. Que no ganó nada. Ajá. Y además de eso se lanza a la piscina con mucha frecuencia. Sí, claro. Y aparte de eso está Vinicius. Sí. Súper jugador, pero tampoco es un tipo vistoso. No, hay que ver, hay que ver Vinicius, hablar de Vinicius dentro de un par de años para ver. Ajá, ¿cuándo? O sea, se ve que va como una curva ascendente. Sí, tiene como unas polémicas, unos temas, bueno, también tiene unos tratos muy fuertes hacia él, pero... Yo creo, sí, le está el tema racismo horroroso. Pero yo, ¿a dónde voy con todo esto? Hace falta ya que en Brasil se sienten federación, el presidente, ¿cómo se llama esto? Los grupos religiosos. Te estoy hablando, esto es un gran... Tema de Estado. Tema de Estado, reunido, ¿dónde está el nuevo brasilero que represente al fútbol del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ronaldo? ¿Dónde está Ronaldo el... El gordito. Sí, yo lo evité, iba a decir, ¿y cuál es el otro? No, para que sí le dicen que estaría yo, Ronaldo Nazario de Lima. Ajá, exacto, el primer Romario. Ronaldo. Ronaldo. ¿Dónde está Romario? Romario fue... Romario fue... ¿Dónde está Ronaldinho? Fue Dios. Claro. O sea, por favor, Ronaldinho le limaba los dientes y era el dueño del mundo. Sí, cuidado. Es que tenemos teorías aquí nosotros internas de que hay jugadores que no han logrado más por ser feos. Sí, y Ronaldinho logró, siendo feíto, logró todo. Ajá, un caso que tú eres el que siempre lo dices porque para mí es uno de los mejores jugadores, que para mí está tan cerca de Messi que no te imaginas. Sí, sí, Ángel Di María. Eso es un animal. Ángel Di María. Eso es increíble ese jugador. No vendió más camisetas porque bueno, porque el tipo no era... No era graciado. Porque la cara no ayuda. Pero ese hombre hubiera tenido la belleza de Beckham y que te digo, todos los equipos se babean y lo quieren todas las marcas, claro. Y ojo, no somos nosotros los que tomamos estas decisiones. Es algo muy chimbo que pasa. Pero Di María, oye, una marca es Calvin Klein, Calvin Klein, hermano. Una marca de máscara, sí. Bueno, ¿dónde está ese nuevo brasilero? Me explico, que se llame Ricardinho Carioca. Y el Ricardinho Carioca es como un transformer brasilero. Está hecho solo para que el mundo diga, wow, el mejor jugador del mundo. Sí, sí. Porque ya Messi va de salida. Es lo máximo. Cristiano va de salida. Haaland, chévere, pero ¿dónde está Ricardinho Carioca? Sí, ¿dónde está? Hay chamitos, hay chamitos que... ¿Seguro? Por ejemplo, hay uno que fichó el Madrid y uno que fichó el Barça para el año que viene. Claro. Que hay que ponerle el ojo porque ese pique está bueno, porque ese pique viene de Brasil. Son Víctor Roque, que va para el Barcelona, y Hendrik, que va para el Madrid. Y son de esos que tienen la magia en las paticas. Sí, sí. Bueno, es que ya... Son muy técnicos. Cada vez más hay menos jugadores así virtuosos, diferentes, que tú lo ves y tú dices, ¿qué es esta locura? Sí, son como muy técnicos, son como máquinas. Sí, lo dicen por ahí, que hay como muchos jugadores ya hechos como de con plantilla. Sí. Entonces, sí. Sí, lo siento. Vinicius puede ser como un poquito diferente. Pero también tiene plantilla. O sea, tú lo sientes como... Y dices, bueno, aquí hay como mucha... Sí, porque... Haaland no tiene plantilla, pero es como otro tipo de jugador. Claro. No es un jugador bonito, virtuoso. No, eso es una mandarria. Eso es un animal. Eso es un animal. Hay uno que es un pincel y una katana, ¿no? Un día va a terminar el dentro de la arquería con la pelota. Tú no sabes cuántos goles han terminado con la arquería dentro de la pelota. Metió en la malla. Sí, sí, sí. Seguro. Es que tiene pinta. Sí, sí, sí. O sea, la jarrota de Kool-Aid y Haaland. Por cierto, metió dos otra vez el fin de semana. Es un bárbaro. Bárbaro. Muchachos, a las 6 y 36, hacemos una pausa de nuevo Capicúa, porque ya basta de hablar de fútbol. Sí, no, no, no. El fútbol ya. No emocionábamos, no emocionábamos. Tenemos que hablar de Kendall, Kim y, ¿cómo se llama esto? Y Bad Bunny. ¿Qué pasó con Kim Kardashian y Bad Bunny? O sea. Bailando juntos, tripeando en una rumba. Besito. No, pero también hay uno. No, no, hay un video rumbeando con las Kardashian. Claro. Por eso, porque Kendall y Bad Bunny, eso yo digo, bueno. Son parejitas. Son parejas. Pero ¿cómo se metió hoy, Kim? Bueno, porque son hermanas, estaban ahí rumbeando. ¿Qué besos de tres? Claro, mira el video de Chen. Yo a Bad Bunny le tengo miedo. Bad Bunny se ve que llega a una casa y se... Es que le jurunga la neverita a todo el mundo. Claro, no. Llega la abuela que está en la cochinatrala para acá y se besan. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Mira, Chente, ya tú vas a ver el video para que tú veas. Pero eso lo podemos ver en vivo o lo podemos ver en música. No, sí, lo podemos ver cuando tú quieras. Pero te lo iba a mostrar para que comentaras. No, no, muestre, muestre, muestre. A las 6 y 37 hacemos publicidad y ya venimos con el hermano de la espuma por la mega. Donde sea. La mega. Kilómetros de récord.